bueno entonces seguimos por acá y ya que venimos a ver el bebé y pues a la vez a darle unos regalitos ya que yo mire que la cristina y todos bajaron y dijeron bajaron de la moto y dijeron vamos a comprarle un regalito al nene o sea que regalitos es o sea que eso que es como para que tome ella ah vaya sí pues entonces ahí sí de que ahí estamos hoy si nos venimos con algunas cositas sí porque es que no se puede traer jugos solo en cajita tomaba o sea que no puede tomar cualquier cosa y bajar el detallito también va entonces ahí va a pasar a cristina ahorita dejar su un juguetillo juguetillos ese un chavix babi dice ahí ve babi una camisita un traje y otro la malincomas así fue de una vez ahí ja miren a la malincomas también vaya al rato vaya trajeron regalitos dice guau muchachas yo ni encuentro solo vi que salaron para allá y pues yo si se lo pongo como es de él si como es de él pues va para entregar al otro pues ahorita se van a enseñar hermano si una gorrita eh perdón bebé no le queda todavía jaja jaja ahí si le queda hoy llena vaya entonces llennio vení aquí vaya entonces Entonces, ahí está, fue el de Isita, y nos tiró pinta, ¿no? Calidad, mira. Hay que echarle un trapo así en la cabeza para que lo vienes. Ahí está. Es su primer gorrito que va a usar. Su primera, pues, después de que ya creció. Sí. Qué bonito, la verdad que sí está bonito. ¿Cómo se llama aquel que sale con el chavo? El Kiko. No, no. Godine. Godine, puro Godine. Le le he puesto a Eddie Godine, ¿verdad? Eddie Godine. Godine es apellido, a ver. Sí, es apellido. Sí, es apellido. Vamos a tocar de que ahí está, ve. Uy, apintón. Va, entonces, también venimos de parte de María Magdalena, ya que ella anteriormente había mandado los zapitos, ¿verdad? Sí, les había mandado. Nada más. Sí, entonces ya tenían su tiempito. No, hace la semana pasada, creo yo. Ajá. Entonces, como se me estaba olvidando, pero igual siempre se acuerda uno. Sí, lo que es. Entonces, yo quería venir después de todo. Entonces, aquí le voy a hacer la entrega a mi esposa, pues, porque todavía está ahí. Es la cantidad de doscientos que sale. De parte de María Magdalena. Una y dos. María Magdalena. Sí. Entonces, ¿qué le vas a decir ahí, a ella? Bueno, no, pues, primero que nada, verdad, gracias a Dios por otro día. Más de ustedes que estarán acá de visita, que vinieran aquí. Muchas gracias, pues. Gracias a María Magdalena y que Dios la bendiga por esto, ¿verdad? Que me dio. Y hay un beneficio para ella y para tu familia. Y un fuerte abrazo. Así es, aquí. Ahí sí que muchas gracias. Así es. Todo el grupo estaba contento, dijo. Sí. La verdad que es una gran ayuda. Imagínate, ella, pues, ya se puede comprar muchas cosas. Una, pues, siento que sale bastante. Ya es bastante. Ya puedes comprar algo. Entonces, muchas gracias. Ahí sí que disculpe por el atraso, pero igual. Se hizo. Ajá, se hizo. Entonces, se tenía que hacer. Es que los videos también, pues, llevan su tiempo. Ah, sí, ya. Entonces, así mismo, ahí sí que todos andaban felices. ¿Y a quién dijo Dani Cristina que usted se está pareciendo ahorita? ¿A quién se está pareciendo? A vos. ¿Será? Jajaja. ¿Marie? Bien cabezón. ¿A la dais o a mí? No, la dais no. No, la dais no. No, la dais no se lo puse bien. No, la dais no se lo puse bien. Lo que sí le sacó. ¿Qué opinan de que vota por cualquiera? No. Ay, yo miro qué más a la dais. Va. Kevin. Sus ojitos y naricitas. ¿Quieren al mí? Dice. Sí, los ojitos y las naricitas sí a dais. Tiene el de dais que viene de aquí, ve. Está. Ah, híjole. Ahí. ¿Y la manuela qué es? Igual a vos. Todos sus ojitos y sus naricitas. Son chiquitas. Ajá. Mira, mira, mira. Y mira a la dais y a mí, chefe. Mira. Vamos a examinar, chefe. Jajaja. 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 Este sabor. Para probar el sabor, Virgen. Jajaja. Ah, si, me miro ya en la mañana. Jajaja. 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 ¿A la dais o a mi? A la nena o al.. Yo o al nene. ¿A quién se parece? ¿A la nena o a él? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¡A la nena! ¿Me vieron? Si puede diferenciar ella. Ya pues. Mira. Está estirando. Ahí está bonito. Lo que sí sacó el nene es cuando se ríe de ahí los hoyuelos. Al nene se le hace. Se le hacen hoyuelos aquí en la mejilla. Solo uno grito se le hace. Solo uno grito. Debes ser ríe. Ahí está chulito y bonito. Dijo ya. Gracias. Y estos mira son hasta para piedras. Si pues. No hay problema. Están en la casa en un arenal y hay piedra. Pum, pum, pum. Y lo bueno es que es negro. No se choquea luego. No pues. Y como que. Está gordina. Está gordina. Está gordina. Está bonito. Si. 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 Y hay bastante diferencias. Gracias a Dios que está creciendo. Y está sano ahorita. Verdad. Si. Ese es. Rápido. Se van de volar. Si. Si. Es lo mejor. Todo bien. Ya te dio pinta. Ya. 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 No tocaba de otra. Que hacerle gancho. Ah si. Me ves. Este es el amor. Es la luz del papá. Si. Ya va. Ya pues. La mayoría está de 15 años. Ya es papá ya. Ya. Ajá. Será. De 18 años. Ajá. Y Manuel. Me atrapó muy luego mano. Ajá. 17. 17. Ajá. Hola. Cuando yo voy a tener unos 30 años. Ah. Ya me van a decir suegro. Si. Ya pues. Ya va a tener. Cuántos años va a tener la nena ya. Ya va a tener este. A ver. 18. Ya va a tener sus 12 años. Ah. Todavía no. 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 Si ya no. Ay Dios. Otros 3 añitos. A los 15 años si. Si. Ya como que le andan haciendo. A las patojas. Ajá. Calleval. Va a ser de muchachón. Chepe también. A las calles. No. Porque va a estar re viejo ya. ¿Será? Para mi nena va a ser re viejo este bandido. Jejeje. No pero él ya está en su época de. De hablar con novias ahí. Y ya es Cheo con sus gorras blancas. Tirando pinza. Jejeje. Ahí lo vamos a ver. Lo vamos a ver todavía. Lo vamos a ver. A ver qué quedará con su novia. A ver qué quedará con su novia. A ver qué quedará con su novia. Y a ver quién va a ser la novia de él. Va a estar mentestando. Y qué está haciendo mi chiquita y él. Ah tu mera. Ya que te vas a encontrar mi mamá con la novia. Chepe. Que ver. Y que te vaya diciendo. Andate para la casa. Ajá. Chepe tiene 13 ahorita. O sea que entre 10 años. 20. Estás hablando vos. Si. El va a tener cuánto? 24. 23. 23. Ajá. Ya va a tener mujer. Ya va a tener mujer ya. Ajá. A los cuántos años se quiere casar a usted. Chepe sin mentira. Ajá. Pues 25. O qué. No. Nunca se ha planeado. Ajá. Piensa tener marido. Ajá. Él tiene su plan. Ajá. Sí. Uno tiene su plan. El otro año o mañana. No sé. No. Así sin casaca. Sin casaca. Si yo permítanlo siempre. A los 23. 23 años. Ajá. Y cuántos años tiene ahorita? 19. 19. 19. Faltan 4 años para que Marlin pueda. Pueda conseguir marido. Ya puede tener sus planes después de. Ya de juntarse o algo así. Sí. Verdad. Entonces. Falta uno todavía. Ah, sí. Y Kevin. Quedito. No sabes o no has pensado. No se va. No se hablar mal. Pero uno tiene sus. Sus planes. Sus planes para más adelante. Entre 30 años me junto. Ajá. De segunda época sí. Ajá. 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 Ahí están. Entonces. Y nos vamos a pedir de este video. Así que nos miramos en breve. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.